En la que es, hermanos y hermanas solares, aquí Kamaníkbalam, compartiendo una información que nuevamente a través de un sueño, de la intuición, ha llegado el momento de compartirla. Una información que personalmente siento es revolucionaria. Información acerca de la cultura maya, acerca de su cosmovisión. Hace años, cuando comencé a soltar realmente para dedicarme a compartir información e investigar a profundidad la cosmovisión maya, conocí muchas personas en mi camino, un tiempo donde me dediqué a viajar, a conocer diferentes lugares. Conocí un chamán que siempre me recordó, como los libros de Castañeda, a Don Juan. Realmente nunca supe su nombre, siempre nos llamamos de hermano y en ocasiones lo encontraba en mi camino. Él venía de Guerrero, un estado aquí en México, en el sur, donde se encuentra Acapulco, para las personas que se familiaricen un poco más. Una persona muy humilde, pero simplemente con la mirada me enseñaba. La última vez que lo vi, y no lo he vuelto a ver desde entonces, fue el 31 de enero del 2015. Ese día compartió algo que voy a compartir con ustedes, algo que realmente me impactó, especialmente cuando uno se dedica a estudiar, especialmente en mi caso, la cultura maya. Me enseñó una piel de serpiente enorme, tres o cuatro metros. Al principio, pensé, pues sí, es enorme y sé que la serpiente es muy importante en la cosmovisión maya. Especialmente el tamaño, la de cascabel se relaciona mucho, la manera que los tejidos y los colores se dan. Y le agradecí, y me dijo, pero eso no es lo que realmente te voy a mostrar. Y la volteó. Y al voltearla, esto es lo que vi, un códice maravilloso. Un códice maya, todavía preservado en la serpiente. Voy a mostrar imágenes acerca, podemos ver la cultura maya. Me dejó tomarle fotografías. Y me dijo, esto te va a ayudar en tu camino. No entendí en el momento. Han sido ya más de tres años desde entonces. Y a través del sueño y de la intuición lo recordé. Podemos ver a los mayas, está amplificado aquí. Lo que hice fue, tomé diecinueve imágenes. Once de la parte donde se ven las imágenes. Y ocho más de la serpiente donde se ve la parte de atrás. Quiero mostrarlos. Porque es algo realmente maravilloso. Y las uní lo mejor posible. Aquí quiero mostrar un poco. Haciendo, yéndome a... Como estas son las manos del chamán. Que ayudaron. Y las he ido uniendo poco a poco aquí. Todas las imágenes. Para que más o menos se vea. Porque era una piel muy enorme. Como les digo, unos cuatro metros. Y bueno, hay cuatro códices. Mayas. El Grolier. El que está en París. El que está en Madrid. El Dresden. Todo, todo se quemó. Por eso esto es algo tan valioso. Y tan espectacular. Estas son... Aquí sujetándolo él. Con otra persona que ayudó para poder fotografiar. Y bueno, es algo tan maravilloso. Quiero... Tomé fotografía lo mejor posible. Aquí voy a ver. Para que se vea. Vean el detalle. Y obviamente esta imagen... La satura un poco para que se viera más. Tengo las imágenes... Originales. Que también se ve el color obviamente. Pero aquí vemos a los mayas. Y es una historia maravillosa. Aquí podemos ver. Vean. Las caras. Los sellos. De lo que hablamos. El sello de Ajao. Aquí lo tenemos. Es algo realmente... Es una historia. Aquí podemos ver más. Obviamente pesa mucho porque las imágenes fueron... Para tener la resolución. Aquí la cara maya. El humano. El espejo. Todo lo que hablamos. ¿Qué nos quieren decir? Obviamente no está empalmado a la perfección. Porque no soy como... Mejor haciendo esto. No sé muy bien. Lo hice a lo mejor. Pero para que la gente se dé cuenta. Aquí podemos ver un... Un jaguar. Nuevamente el humano. Lo tenemos. Y aquí tenemos a un Ajao. Los Ajao. Que en la cosmovisión maya. Los sabios. Y aquí es muy interesante. Porque se le ve barba. Y sabemos que los mayas. O las culturas indígenas. Casi no se posee pelo facial. Y aquí se ve el sello de Ajao. Lo pueden ver aquí. Exactamente. Seguimos. El viento. Hay tanta información. Es enorme. Y aquí lo que más... Algo que me llamó muchísimo la atención. Como en el Dresden. Podemos ver a otro ser. Tenemos a la Ajao. Tenemos a los mayas. Luego tenemos a una Ajao. Que eran los iluminados. En la cosmovisión maya. Los sabios. Y luego tenemos aquí este ser. Que muchos dirían. Como en... La... Chak. Pero... Los... Las personas que... Los arqueólogos tienden a decir. Que se ponían máscaras. Vean que esta no es una... Este es el ojo. La nariz. La boca. El cuerpo humano. Y... Nos hacen pensar que se ponían como... Máscaras. Pero no. Eran seres de las estrellas. De los portales estelares. Que compartían. Y acabo de tener una entrevista. Donde compartí información acerca de esto. He hecho muchísima investigación. He ido a los lugares. Investigación de campo. De todos tipos. Y bueno. Es maravilloso. Porque aquí todo es una historia. Nuevamente vemos al viento. Todo lo que compartimos. Obviamente esto está... Desempalmado. Como que se repitió un poco. Pero más o menos para seguirle la historia. Aquí lo tenemos. Y es algo maravilloso. Vean todos los sellos. Es una cosmovisión. Y eran los códices. Esto es maravilloso. Que compartió conmigo. Y ahora... Lo comparto. Aquí por ejemplo. La cara de... De este ser. Más mayas. Los hermanos mayas. Es algo... Sigo... Simi. El enlazador de mundos. Vean esto. Que maravilla. O sea... Ajao nuevamente. El viento. Y estos seres acá nuevamente. Los mayas. Con seres de las estrellas. Es realmente... Me cautiva impresionantemente. Son once de frente. Aquí nuevamente lo tenemos. Entonces las uní. Como les digo. Lo... Lo mejor posible. Aquí ya... Ya va como... Como terminando un poco más. Pero hay tanto detalle. Aquí comienza a tomar un poquito más de color en la cola. Nuevamente estos seres de las estrellas que les comparto. Pero muchos dicen. No, es que vean la cara. Este es Chaki. Si han ido por ejemplo en Chichen Itza. En los Shmali. Todo se ve. Y es como la torrumpa, ¿verdad? Que tiene. Como si fuera un tipo elefante. Y estos seres que venían y compartían en ese tiempo. Ahora pues ya... No se dejan. Nos han enseñado a... Si no entendemos. Aquí están los mayas como ofreciéndole algo, ¿verdad? Y esto también en el Rodolier. También se ve. Si han tenido la oportunidad de verlo. Esto realmente es un hallazgo sensacional. No he vuelto a ver a este... A este maestro. A este Don Juan. Como yo le llamo. En verdad. La semilla acá. Tenemos. El mago. Maravilloso. Pero dejó esto y... Y bueno. Aquí lo comparto. Y lo que estoy haciendo. Si alguna persona. Aquí vean normalmente las caras. ¿Verdad? Le interesa todo este tipo de información. Y de alguna manera. Tener el... Las imágenes en alta resolución. O sea, los originales y todo. Aquí nuevamente el viento. El espejo. Es nada. ¿Verdad? Y es una historia. Nuevamente aquí como ofrendando. ¿Verdad? Tenemos al hermano maya. ¿Verdad? Aquí esto se tarda así. Porque como para que se vea el detalle. Si no... Se tarda un poco. Pero vean. Nuevamente el viento. Que es la comunicación. Aquí nuevamente el hermano maya. Y bueno, para alguna persona que realmente les interese. Ahorita estoy compartiendo estas imágenes. Estoy ahorita en un proceso de cambio. En donde ya me salgo. Empiezo una nueva etapa. Empiezo también mi fuego nuevo. Voy a cumplir mis 52 años. He tenido muchas cosas. Y es momento que me salga aquí. He estado aquí. Ya termina. El ojo. El viento. La comunicación. El enlazador de mundos. La muerte. Tenemos aquí comunicar la muerte. Recordándonos que no nos perdamos. ¿Verdad? Y bueno. Luego... Tengo esto rápidamente. Que aquí son las partes. Nada más lo voy a pasar. Estas son las originales de cuando lo tomé. Pero más o menos para que vean. Aquí está la parte. Estaba con sus posesiones. Sus... Sus... Sus piedras de poder. Sus posesiones. Y entonces así tomen la foto. Entonces para que vean. Esto lo paso así. Rápido. Para que bueno. Nuevamente. Esta es nuevamente la imagen. Cómo la uní. De todas las imágenes. Para que uno se vaya dando cuenta. Y si eres una persona aventurera. Te gustaría. Esto tiene un valor incalculable. Es la primera vez. Nadie tiene estas imágenes. Son mías. Son inéditas. La primera vez que lo subo. Que hablo de esto al respecto. Simplemente estoy compartiendo. Si te interesa. Visita factormaya.com Hay un enlace ahí. Que voy a subir. Estoy ahorita por 13 dólares americanos. Estoy mandando los originales de estas imágenes. Para que tú puedas hacer tu investigación. Si es algo que te interesa. Y puedes o sea. Habían unos cuadros sensacionales. Es algo que nadie conoce. Solamente este maestro. Y lo que haya hecho con esto. Nunca supe. No. A mí me lo compartió. Y ahora entiendo. Cuando me dijo. Esto te va a ayudar. Y va a ayudar para muchas personas. Y vean qué maravilla. Toda esta historia. Entonces se pueden hacer copias. No sé. O sea. Puede ayudar a muchas personas. Y estas imágenes. Nuevamente el Ajao. Aquí esto me encanta. Porque este es el sello de Ajao. Voy a subir la manita. Para que se baje eso. Y vean ahí. Ese es el sello de Ajao. Y es lo que hablamos. Y nuevamente aquí. Como la gran diferencia. Esto. Obviamente este no es así. Es como un maya. Pero no como tan maya. Porque. Por la barba. ¿No? Si me entienden. O sea. Los mayas no. O sea. Podemos ver un maya. Aquí el viento. ¿No? En Palenque. Y eso. Entonces. Bueno. Aquí. Bueno. La cara. Como el maya. La nariz. Y es. Luego. Luego. Uno se da. Se da mayor cuenta. Aquí también hay como otro ser. ¿Verdad? Y vean. Este también se ve diferente. Entonces. Bueno. Y si te interesa. También. Bueno. Manda un meles. A Factor Maya. 2012. Con número. Factor Maya. Y luego. 2012. Con número. Arroba. Gmail. Punto com. Por si te interesa. Y bueno. Te mando los archivos. Voy a subir. Como decido. Un. Un enlace. Para que la gente. Que esté interesada. Porque es algo maravilloso. Y se pueden compartir. ¿Verdad? Entonces. Bueno. Aquí tenemos. Vean la cara. Del maya. O sea. Y los colores maravillosos. Y la contrasté. Como les dije. Un poco. Pero vean este azul. Que es maravilloso. ¿Qué quiere decir? O sea. Es algo que. Si te gusta el autoconocimiento. Eres curioso. Curiosa. Todo es algo maravilloso. Único. En verdad. Entonces. Bueno. Gratitud infinita. Por. Por su apoyo. Esto lo hago. Para de alguna manera. Ayudarme. Ahorita. Especialmente. En este momento. Porque estoy viendo maneras. De cómo puedo generar. Un poco más de ingresos. Para poderme cambiar. Porque es el depósito. Poner el internet. Y son diferentes cositas. La mudanza. No tengo auto. Todo. Esto me ayuda. De alguna manera. Y quizás. Haya gente que se interese. Como les dije. Trece dólares americanos. Lo voy a. Poner. Que la verdad. Para mí. Es invaluable. Esto. Esto es de museo. Y todo. Obviamente. Yo no lo tengo. Pero tengo las imágenes. Y de alguna manera. Está ahí. Y esto obviamente. No es falso. No es alguien que se puso. Para pintar. Y lo deslavaron. Y agarraron la serpiente. La mataron. Y todo. Para hacer como. Como esto. Este es un sabio. Que por alguna razón. Y el que pueda descifrar esto. La información. Es realmente maravillosa. Entonces. Esto es realmente. Para coleccionistas. Para personas. Que realmente aprecien. Para muchas personas. Es una imagen más. Pero realmente es único. Solamente cuatro códices. Y están en museos. En diferentes partes del mundo. Este es. Lo he nombrado. El códice. Maya. Serpiente. Gratitud infinita. Nuevamente. Si te interesa. Visita. Factormaya.com O envíame un email. A factormaya2012.com Y bueno. Gratitud infinita. En la que es. Los reconozco. Valor. El respeto. Hay un. En la que es. 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 Gracias por ver el video.